Deseada Encontrar Un cariño que desluya El bolso de mi corazón Tal que pueda yo decirte que lo quiero Dame amor Y amame Deseame Hace mis sueños yo te busco y no te encuentro Solo sé que soy Oceana Deseada Nadie me da los sentimientos tan solo el sexo No es tiempo de mirar más cara que mi paz Hay que mirar Dentro del corazón Encontrar a tu cariño Hay que mirar mi soledad Hay que poner todo el cuerpo en mis entrañas Vendeme amor Y amame Deseame Hace mis sueños yo te busco y no te encuentro Solo sé que soy Deseada 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 No importa No importa los sentimientos Solo el sexo Solo el sexo Solo el sexo Solo el sexo Bueno todo Deseada ¿Que hacemos algo? Deseada 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 ¡Qué rico! Y donde fue la chica solterna de su noche ¡Así! ¡Así, así! ¡Ajá! ¡Así! ¡Vuélame! ¡Así me siento yo! ¡Sino y con claro un cariño! ¡No importan los sentimientos! ¡Solo el sexo, solo el sexo! ¡Ay, solo el sexo, sí, sí! ¡Ay, solo el sexo, sí, sí! ¡Y nada más! ¡No importan los sentimientos! ¡Solo el sexo, solo el sexo! ¡Hay que mirar bien adentro! ¡No hay que mirar por fuera! ¡No importan los sentimientos! ¡Solo el sexo, solo el sexo! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Qué rico para todas esas deseadas!